Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura, y se da la batalla cultural, así que no se olviden de votarnos en el canal de iVox para los premios de la audiencia, no se olviden por tanto de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas, en un minuto saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de la radio, en esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente, si lo consideras oportuno, vamos a hablar de Reagan. Los amantes de la política estadounidense y los simpatizantes de uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos están de enhorabuena porque se estrena Su vida, un biopic protagonizado por Dennis Quaid y Penélope Ann Miller, que está realmente bien. Esta producción está basada en la novela de Paul Kengor, titulada El Cruzado, y a través de los ojos de un agente de la KGB se cuentan los hitos históricos de un indiscutible líder que tenía un gran sentido del humor, como demuestran algunos de sus chistes, como por ejemplo uno que hacía referencia a su rival político Jimmy Carter, el rey del cacahuete. Recesión es cuando el vecino pierde su trabajo, depresión es cuando pierdes tú el tuyo, recuperación es cuando Jimmy Carter pierde el suyo. Y es que el humor era una de las claves de este señor y, por supuesto, su simpatía, a lo que hay que añadir, una confianza plena en Dios. Por eso hemos puesto el siguiente titular a la crítica de esta película. Ronald, el Cruzado, Juan Pablo II, el Santo, y Thatcher, la Dama de Hierro, que hicieron caer el muro del comunismo. Porque, como se cuenta en ese film, en esa producción, el testimonio de un huido del telón de acero, una persona que huía del comunismo, fue clave y abrió los ojos de lo que significaba esa ideología política en Estados Unidos que a esa persona que contó el testimonio le prohibía vivir la fe que su madre le había inculcado. La película es entretenida, no es una obra maestra, pero cuenta la vida discreta y familiar de un hombre para el que la familia era bastante importante. Probablemente esta película no ha sido muy valorada porque, de alguna manera, deja en buen lugar a la derecha conservadora. Se trata de un hombre aparentemente bueno, enamorado de su mujer, que siempre confió en ella, pues fue un pilar en su vida y que intentaba cumplir sus promesas electorales, como, por ejemplo, la bajada de impuestos. Una persona que reconocía sus errores y que, si yo me tuviese que quedar con una escena de esta producción, sin duda me quedaría con esa escena en la que este señor muestra su capacidad, su enorme capacidad de liderazgo y su sentido del humor siempre ante la adversidad. Una persona que escuchaba atentamente a todos sus asesores, aunque sus opiniones se las guardaba para el final, cuando tenía que tomar una decisión muy importante. Y, como estábamos hablando de una escena, pues nos quedamos con su última cabalgada, con su jefe de seguridad. Y, entre sus grandes discursos, hay uno muy llamativo, que a mí me ha gustado mucho, porque demuestra su búsqueda del bien común. A ustedes y a mí nos han dicho que debemos escoger entre izquierda y derecha, pero yo les sugiero que no existe izquierda ni derecha, solo existe arriba y abajo. Arriba está el sueño antiguo del hombre de la máxima libertad posible manteniendo el orden, y abajo el hormiguero del totalitarismo. Y ahora, si les parece, les dejamos con la parte informativa de esta interesante película. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas, porque llega la biografía de Ronald Reagan. Entre las grandes figuras políticas clave que lograron la caída del Muro de Berlín y del comunismo se encuentran, entre otros, Margaret Thatcher, La Dama de Hierro, San Juan Pablo II, y, por supuesto, por supuesto, por supuesto, el político republicano Ronald Reagan, uno de los mejores de la historia. Un actor no muy conocido en el Hollywood cinematográfico, pero sí en el sindicato del séptimo arte, pues tanto él como Charlton Heston eran muy queridos por los trabajadores, por sus habilidades negociadoras. El caso es que este señor, contra pronóstico, se convirtió en un verdadero líder mundial, bajando las tasas de paro de su país, mejorando la economía, logrando la caída del comunismo con genialidades, como la farsa que creó en torno a la Guerra de las Galaxias para hundir, de alguna manera, la economía de la Unión Soviética que le hacía la competencia. O ese célebre momento en el que se presentó con tan solo chaqueta y corbata para dar un golpe de efecto en Moscú, llevando oculto una camisa eléctrica para mantenerse calentito en el frío Moscú invernal. También este señor destacaba con una serie de chistes de gran calidad para dar el touché a sus rivales políticos. Hay que decir que se estrena este biopic titulado Regan, una cinta protagonizada por Dennis Quaid y dirigida por Sid Manamara, recordado por un excelente film religioso basado en hechos reales, en la que se contaba la vida de una surfista que perdió un brazo y que consiguió ser subcampeona de Estados Unidos. La película en cuestión se titulaba Soul Surfer. Y hay que decir que esta película ha recibido o ha tenido bastantes obstáculos para el estreno. Tenemos las declaraciones muy significativas de Dennis Quaid, que son las siguientes. Sentí miedo. Se ha convertido en mi papel favorito de todos los que he interpretado. Regan era un héroe para mí. Voté por él dos veces y era como un padre para todos. Era un peso pesado y ganó la Guerra Fría. Realmente significó mucho para mí en la vida y para nosotros, para todos nosotros, todas esas personas de esa generación y para generaciones actuales. ¿Qué más cuenta este señor? Pues este señor dice que para él el personaje, representar a este personaje, fue un auténtico desafío. Él cuenta detalles muy curiosos. Por ejemplo, cuenta detalles sobre la historia de amor entre Regan y Nancy. Dice, él escribía cartas de amor todos los días. Una notita o algo así, incluso cuando estaba en el hospital después del intento de asesinato. Y no creo que hubiera habido un presidente si no hubiese sido, en ese caso, por Nancy. Por otra parte, hay que decir que Dennis Quaid, que para él fue bastante importante el tema del cristianismo. Y de hecho, esta idea la deja patente al hablar precisamente de Ronald Reagan. Fue una parte muy importante de su vida. La fe era algo cotidiano en su vida, desde que era niño. Incluso tomó la decisión de bautizarse por su cuenta en ese momento. Su madre era su apoyo. Esa era otra forma en la que somos muy similares. Y él tenía un padre alcohólico, lo cual es bastante similar. Eso le hace algo a una persona y necesitas un apoyo. Él se dio cuenta muy pronto de eso.